Hola a todos, querido público, yo soy María Kiosi, soy la arpista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y hoy estoy aquí con nuestro concertino Héctor Viveros. Hola, hola público. Estamos muy contentos de estar aquí para presentarles una obra que se llama Fantasía Op. 124 de Camille Saint-Saëns. Esta obra él la compuso en tarda edad de vacaciones en la ribera italiana y la dedicó a unas hermanas que tocaban justamente violín y arpa. Saint-Saëns tuvo un interés bastante marcado obviamente en el violín, pero también en el instrumento del arpa y de hecho esta es la última obra que él compuso. Él compuso también una fantasía para arpa sola y un concierto para arpa y orquesta. Esta obra está dividida en cinco partes y es una obra muy simétrica, de hecho empieza y termina utilizando las mismas melodías y es muy interesante porque empieza con el violín protagonista y el arpa acompañándolo, pero mano a mano que la música se crece, digamos, los dos instrumentos van dialogando cada vez más. La obra es muy virtuosa para el violín y para el arpa y hay una parte, la cuarta parte, un andante, donde el arpa empieza a tocar un vaso ostinato, donde el violín se, digamos, empieza a tocar una música que recalca mucho un tema barocco, de danza barocca italiana. Esta fantasía es una combinación, yo la encuentro muy mágica, entre el arpa y las cuerdas, digamos, hablábamos de eso, entre las cuerdas del arpa y el violín. Y para mí, no sé, es un viaje, es un sueño, esta fantasía va y viene y termina muy suave. Incluye mucha, como decía ella, esta melodía con el ostinato, donde el violín prácticamente improvisa. Del compositor cabe destacar que él vivió muchos años y fue testigo también de muchos hitos musicales importantes. Él perteneció al periodo romántico y el que seguía después, junto con Divisi y Rabel, que luego se convirtió en el movimiento impresionista. Así que él dejó un gran legado también musical. Los dejamos cordialmente invitados a seguir nuestra temporada en Crescendo de la Orquestra Sinfónica Nacional de Chile y los esperamos pronto en nuestro teatro. Cuídense mucho y que disfruten de la música.